Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo, por razones de salud. El pasado 1 de diciembre, el programa Conversando con Cristina Pacheco tuvo su última emisión, luego de que la periodista anunciara que tenía graves problemas de salud y quien falleció este 21 de diciembre. La escritora tuvo como invitado especial a la orquesta Basura y en su último corte comercial de Pacheco anunció su retiro. En dicho programa se notó afectada al grado que la voz se le entrecortaba y no le permitió dar la noticia de corrido. ¿Qué pasó, Basurita? Se va a poner a llorar. No, no, al menos momentáneamente estas conversaciones. Agradeció a su público su constancia y solidaridad durante tantos años, quien concluyó con una ovación de pie por parte de sus invitados y su equipo de producción. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros han estado en momentos muy difíciles como este. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy fuertes, declaró. Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue pareja del escritor José Emilio Pacheco. Conducía también desde 1978 el programa Aquí nos tocó vivir, en emisión en el Canal 11. Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Periodismo 1985 por Entrevista, en 1986 por Mejor Programa de Servicio a la Comunidad y en 1987 por Crónica. Gracias por ver el video.